Música Que pasa chavales como estamos todos y bueno bienvenidos a la primer video reaccion del año Si señores aqui estamos con la primer video reaccion del año 2018 Asi que pues nada chicos el dia de hoy les traigo una video reaccion muy muy esperada Y que me vienen pidiendo hace casi un año si hace casi un año me vienen pidiendo Que le haga una video reaccion a este pop de Katdani Porque bueno Katdani hace casi un año subio este pop hispano Ay carajo se llama así que pues nada me lo vienen pidiendo hace casi un año coño Perdón por tardar tanto pero bueno aqui esta la esperada video reaccion verdad Asi que nada chicos sin mas que decir vamos alla vamos con la tan esperada reaccion a este pop hispano Que tanto me han pedido asi que nada ponganse comodos y empecemos con la video reaccion Vamos alla y bueno chicos aqui estamos listos para ver ytph ay carajo Asi que nada vamos a comenzar con la video reaccion corriendo video empezamos Ostia Lo vol Vale El travesti Freddy Olo No Un hombre horrible Si miran de cerca pueden ver su verga Asecamiento que me Tu tienes idea de lo triste que es para mi que tenga que pretender ser tu sexy Drone no puede faltar en un pop eh No puede faltar drone Lol Joder tio Que fuerte el volumen ahi tio Ok Ostia Lol Quiero mas putas Quiero mas putas XDDD Lol Que carajo What Que pego con eso Vaya vaya Lol lo hice Hora de matar Oye no nos puedes hacer eso Hora de matar Nope Lol Lol Que para cenar Comeremos mi espadiner Oh boy Chicos el programa de hoy estuvo de la verga Que carajo Me gustaría que nos importa Eh Tienen ideas Si tu espagueti necesita mas ajo Que carajo Ah si yo creo que el espagueti de carly es genial Entonces por que no pones algo en tu culo Por que te preocupan de cuanta gente los ve Por que nos importa Eres un artista Con wix puedes crear tu CALLATE Estan en tu equipo Que mierda No Si tengo tiempo Ya no estas saliendo con esa puta No solo me queria por mi partner El partner tio Mis dos millones El todo poderoso partner tio Que estas haciendo aqui Ganaremos el concurso SOS En la noche Lanzaremos los fuegos artificiales del techo del edificio Y explotaran escribiendo Ay carajo punto com en el cielo LOL Putas Jejejejejejejeje Un gran letrero, con luces de diferentes colores Y que diga, nos vale verga Lo, nos vale verga Lo, aquí tuve que pausar porque me dio mucha gracia, tío Lo, vamos a repetirlo, eh, estuvo muy bueno Vale, vale, ahí va Que bueno, tío Estuvo muy bueno eso No, el Pris Pero la que nos hacía en realidad es Chara, ¿no? Ah, aquí importa I am the Wanda, no Wanda Wanda Ok Fran El buen desayuno La voz de Dre, tío, que bueno Y ahí termino No, el Peña Es un gusto saludarlos al iniciar 2040 Espero que hayan celebrado en familia Con Chabelo Ok 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 Ya queda poquito para terminar Claro Lo bajaremos y luego tú y yo Call Desperdiciado Nuestro proyecto falló Estúpido Estén eliminados Vamos a ver Mi libro Luna de Argentina ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Hace 8 meses No, el Tano Y así termina con el Tano Pagas Maló Qué grande Tío Ok, ya terminó chicos Eh, la verdad Me gustó Pero no me hizo reír tanto Vamos a decir la verdad No me hizo reír tanto Lo que más me hizo reír Por lo de Nos vale verga Tío Eso estuvo muy bueno Eso fue lo que más me hizo gracia del pop Me gustó Pero no me hizo reír tanto Vamos a decir la verdad Eh, yo le soy sincero Y Y sí, para los que digan Ey, Matías Se ríe por todo No, no Este no me hizo tanta gracia La verdad Eh, salvo eso de Nos vale verga Pues el resto No me hizo tanta gracia La verdad Así que pues nada chicos Espero lo hayan pasado muy bien Y nada Recuerden darle like al video Si les gustó Compartirlo Eh, comentar Dejar sus opiniones en los comentarios Y suscribirse al canal Eh, si les gustan mis demás videos Les recomiendo que se suscriban Así que nada Muchas gracias por ver En la descripción les dejo el link Del video original Como siempre Y bueno Aquí está la tan esperada reacción Que me venían pidiendo Hace casi un año Ya hace mucho tiempo Así que nada chicos Muchas gracias por ver Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Nos vemos